¿Estás seguro que esto quieres? Poquito antes de firmar un contrato con la Isquera Universal, esto está muy pesado. No nos queda ninguna duda, Christian Nodal es uno de los cantantes más prometedores de los últimos tiempos, motivo por el cual su hermano, Gon Nodal, ha querido seguir sus pasos. Recientemente a través de sus redes sociales anunció que también se lanzará como cantante, aunque muchos pudieran pensar que esto podría convertirse en una competencia directa para Christian. El cantante de Adiós Amor está más que orgulloso de su hermano, expresándole su total apoyo a través de redes sociales. En su cuenta, Christian Nodal aprovechó el momento para hablar del enorme talento que tiene su hermano. Incluso le pidió a sus seguidores que le den la oportunidad a su hermano para que escuchen su nueva propuesta musical y seguirlo en esta nueva etapa. Gon se unirá a la Dawn Records, convirtiéndose así en el primer talento que firma Christian Nodal. Y es que recordemos que el cantante decidió emprender un negocio como productor musical para poder apoyar así a nuevos talentos, que no cuentan con muchas oportunidades para poder triunfar. ¿Acaso él estará dispuesto a firmarme también a mí? Jaime Alonso González Nodal es el verdadero nombre de Gon Nodal. Próximamente él lanzará su primer sencillo titulado, El himno de los dolios. De hecho, hace algunos meses Gon también anunció una canción con la cual colaborará el impresionante cantante Christian Nodal. Esta canción aseguran por ahí que será todo un éxito y que definitivamente no podremos dejar de cantarla. Christian Nodal tiene dos hermanos, Amelie González Nodal y Jaime Alonso González Nodal, a quien ahora conocemos como Gon Nodal. Ambos son menores que Christian y poco a poco han empezado a ganar muchísima popularidad en redes sociales. Amelie, por su parte, aseguran tiene una enorme y gigantesca belleza. Mientras que por su parte, a Jaime, mejor conocido ahora como Gon, lo señalan de tener un enorme parecido con su padre. Aunque hasta este momento no se sabe mucho acerca de la vida de los jóvenes hermanos de Christian Nodal, en varios momentos de la vida del cantante sí han estado ahí presentes. De igual manera, los hermanos del cantante han aparecido en las redes sociales de su madre, la señora Silvia Cristina Nodal, a quien mejor conocemos como Cristi Nodal. Después de que Christian lanzara su primer sencillo en 2017 titulado Adiós Amor, no hay lugar en donde no conozcan el nombre Cristi Nodal. Por su parte, Amelie, quien tiene 18 años, está destacando en internet gracias a su enorme belleza. Incluso muchas personas llegaron a confundir a la hermana de Christian con la exprometida del cantante Belinda. Hasta este momento podemos decir que de Jaime Alonso, ahora conocido como Gon, se sabe muy poco. El adolescente ha mantenido su vida más en privado. De hecho, hasta este momento también se desconoce la edad exacta del joven. Únicamente hemos visto sus enormes cambios físicos, gracias a las fotografías que ha publicado Cristi Nodal. Ser hermanos de Cristi Nodal no debe ser nada fácil para los jóvenes. Sin embargo, todos se han mantenido como una gran familia unida, apoyándose unos a otros conforme pasan los años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.